Un caballo más, más allá de otra bomba Me... no me muerto Gracias... de invierno Team Deathmatch Enemies threats to the A.O., weapons hot Llevo mucho, yo no estaba enunionado no... no hablando cuidado Lincoln que allí al final hay uno este, el unión es iker pero es desventaja porque ahí protege más más de los altos que el trabajo es que es el eco No, pero no tengo años, nadie te joda así quieres Lo que hice yo, me hagan ir de temprano por eso, porque como yo llevaba bastantes años de trabajo Looking at it, Linking Vamos a la lenta, a los 50 A los 50, 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 vamos a moverme Viva, champion Renade out Rotating mag Voy por ahí abajo, voy por ahí abajo. Dale viejo, caile. No, no, voy para allá, voy a entrar desde el... Ah, no, no hay. Viejo, atrás de ti viejo. Desalve, desalve. Si, mano. Sembrado. Clear, 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 clear. Clear. Clear, clear, clear. Clear, clear, clear. Clear, clear, clear. We got a UAV on the other side. UAV on the other side. Mate yo mismo. Sabes que si, ah, blinking detrás de ti. No, no, no lo vi. Loco, que fue eso, loco. Friendly UAV on the other. Los mismos, García. Ya, no. Oye, el racionero. Be advised, UAV on the other side. Ah, no, 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 no. Ahí en la puerta, en la puerta. Ahí en la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a tuya, todo. Mira, mira. En el medio, en el medio. Ah, se ha trepado arriba. No es. Se ha trepado arriba de la casa, loco. A tumbarle una granadita de aquí, a ver cómo... Otro, pero puedo poner ya. Friendly Veto on station, we're over. Toma, me lo traje. De allá arriba. El tiro había sido una granada. Cuidado, vamos a la pendeche, Ibai. Dale, Luis, dale, dale, dale. Vamos por el frente, viejo. Dale, 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 dale. Que allá arriba hay uno. Hay uno, mira, 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 mira. No hay, mira. Reloaded, mira, mira. Out, reloaded. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Buenas, buenas, viejo. Oh, dios, vamos, viola. Mira, va a tirar un paquete ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, ah, 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 ah. No, no hay un tiro de la taza. No, ni una. No hay aun, hay un tirote. Hay un tirote ahí. Está, ahí está, ahí está. Buenas. W-2-3-3-4-1-3-4-2-4-3-4-4-1-4-4-2-4-2-4-4-3-4-4-4-4-4-5-4-4-5-4-1-4-5-6-6-5-4-4-6-4-5-4-4-4-7-2-4-4-4-4-4-4-7-4-4-5-4-4. sniper pelu ya lo sembre el robin joven se no muere tampoco enemigo counter UAV online hay que tener una granada arriba clear bitch luis toma la mierda esa viejo no 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 esta adentro mira mira adentro atenta enemigo at center hey bro alguien sabe donde esta la mierda esa ? ah la china deué lightly de te gasila estoy hub insurance no pero dime donde esta y yo lo tumbo en el aire donde esta subo Finikka marca loca mano es como el realistic marca lo bro voy, click out, click out, click out, click out, así va, así va uno, así va uno, cuidado me he cogido, bobo me dicen que eran de llaves, joder, me voy a bajar a la manita en el barclay ¡Claro contacto! Te cogí Aquí viene uno, ¿para qué viene uno? Necesito ayuda, necesito ayuda, en el medio, en el medio, en el medio ¡No, no me voy a dar aquí, bendito! ¡Ah! ¡Ah, porque iba bien! ¡Ahí va, aquí va, aquí va! ¡Ale, hubo! ¡Aca fuera! ¿Ahora dónde salió? ¡No va a salir! ¡Aca! ¡Clear! ¿Tiene el toque? ¡Sí! ¡Tienen el snip por ahí atrás, viejo! ¡Peringa, allá arriba hay uno! ¡Cuidado! ¡Aca fuera! ¡Alto! ¡Aca fuera! ¡Atrá, atrás! ¡Clear! Cambio el spawn, cambio el spawn Seguen campeando allá arriba, cuidado ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Clear! ¡Atrájate! Enemy near Main Street ¿De depende? Duce κ, lo sé coche Yo voy потому... Voy para la derecha ¿Cómo ha estado en el al Sharp? Me ee para esa torta Aquí está con las grabaciones Cuidado Por la escalera ¡Clear! ¡Clear! clearly! clear, clear esta ahi arriba, esta ahi arriba atrás de nevera loco clear papa linking ahi hay uno a la izquierda, atrás de nevera cuidado dale dale clear, clear, clear ahi echo target marked, send it reloader 2-0, good copy cluster strike away reload ahi ahi, tenia un campeo salvaje, y yo me puse a campear oh detrás de la ozeta fue, pero solo llevo no 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 no